¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 3, episodio... ¿20? ¿Hemos llegado al 20? No lo tengo muy claro. Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior. Sí, nos cargamos a Odín y ya tenemos su invocación. Y como no tengo invocadores, pues nada, la usamos. Así que ahora toca conseguir el invencible, el barco invencible. Y para ello vamos a entrar en la cueva esta, en las ruinas antiguas, y obtener el amado invencible. Así que vamos allá. Ruinas antiguas. Ha estado... ha subido un nivel, creo, no sé. Ha estado... ¡Ah! ¿Gente? Es verdad. Dedicamos nuestra vida del estudio a la ruinas de los antiguos. Una pared de adamantita se desplomó durante el terremoto y perdimos el contacto con el equipo de exploración que se adentró en las cuevas. Hace poco se produjo un derrundo en el pavimento y el vaso queda bloqueado por rustas de adamantia. Es verdad que había aquí gente, pero esto está lleno de monstruos. Ah, esto se lo carga la mujer. Dejad que yo me encargue de esto. Lanzaré estas piedras al mundo de los sueños contra la adamantita. Esto debería estar para abrir el camino. Apartaos, allá voy. Ya ves. Las han veado el mundo de los sueños. Sueño en las rocas con ovejas de piedra. Uf, ha sido agotador. A veces me olvido de lo vieja que soy. Venga, nos quedéis ahí pasmados. El invencible nos espera. ¡Adelante! Oh, pero antes, tras la roca había un monstruo. En la tercera vez quemó un dragón de estos. Con diferentes colores. Y creo que en amarillo también está. Si es que es el típico dragón. ¡Ah, bocado! Uh, quita bastante, ¿eh? ¡Ale, ale, ale, ale! Quita bastante. Y este tiene mucha vida, ¿eh? ¡Míralo! ¡Ya, matadlo, por favor! ¡Ja! Muy bien, toma ya. ¡Fuera! Vale. Nos da mucha experiencia. Está bien, está bien. Vale, vamos allá. ¡Eh! ¿Nada? ¡Uy, si había un agujero todo grande! ¡Ay, Dios! Hay dos puertas. ¿Cuál será la buena? ¡Dios! No me he acordado que esto también era un pedazo de laberinto. La ruina es antigua. ¡Es como laberintia! ¡Es caerín! No, pero al menos no me estoy pegando con nadie. La gente me deja tranquilo. Está bien, está bien. Aquí hay un cofre, ¿verdad? Corafa de reflectante. Corafa de reflectante. Creo que ya todos tienen corafa reflectante, ¿no? Todos los que pueden llevarla. ¡Pero qué mierda, ¿no? Es que aquí se va antes que a Odín. A Odín se va después. Pero yo fui antes porque... Pero no más. Tío, no me pega nadie. Tío, le caigo bien a todo el mundo. No me pega nadie. ¿No me pega nadie? ¿What? ¿No le caigo mal a nadie? ¿No? 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 Campana rúnica. ¿No le caigo mal a nadie? ¿Nadie me pega? Te juro que está en uno de los sitios que yo más recuerdo con un montón de bichos, ¿eh? ¿Carra de hada? Baja, miedecita. ¡Hola! ¿What? ¿Qué pasa? ¿What? ¿Lo he puesto en pacífico? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me atacan? ¿What? No me atacaba nadie. ¡Ay! ¡Qué bicho más feo! ¡Mira lo que feo es! ¡Es súper feo! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Ay! ¡Es verdad! A estos si no les matabas de un golpe de un golpe de un golpe se fragmentan. ¡Es verdad! Tienes que matarlos de un solo golpe, por eso tienen tan poca vida. ¡Por si no se fragmentan! ¡Por si no se fragmentan! Tienen muy poquita vida, pero si les ataca con los bastones, se parten dos. Y además no dan nada de experiencia estos, ¿eh? ¡Es verdad! ¡Oh! ¡No me acordaba de ese bicho! ¡Pero es verdad! ¡Uy! ¡Ya me he perdido! ¡Ah! ¡Me he perdido ya! ¡Espera! ¡Pero aquí estaba! ¡Vale! ¡Oh! ¡No! ¡Por aquí no estaba lo que yo creía que estaba! ¡Ah, tío! ¡Es una mierda! ¡Al final de esto creo que no hay ningún boss! Creo. ¡Ah, no! ¡Ah, no me acuerdo! ¿Otro cofre? ¡Otro cofre! ¡Pañuelo Charca! Esto es para ninjas y esas mierdas. Lo guardaremos porque al ninja le queda poco para aparecer. ¡Anda! ¡Otro bicho! ¡Otro Piralis! ¡Ah, tágale! Está igual, luego lo va a matar. Me he quedado muy sorprendido con el... Con que no me atacara a nadie, tío. ¡Nyam! ¡Ale, nyam! ¡Qué poca defensa tiene Ángel, ¿no? El ninja le ha quitado 600 el bichajo este. ¡Hala, hasta luego! ¡Hasta luego, chula! ¡4.000! ¡Ah! Me acuerdo cuando hacía 100 de daño y me sentía súper orgulloso en mí mismo. A ver, yo me he perdido ya. Yo ya me he perdido. ¡Ahora aparecen bichos, tío! ¡Ahora va a haber un rato y no aparecía nadie! ¡Ah! ¡Santus, santus! ¡No, tío! ¡Que no quiero prisa! ¡Que no es útil! Prisa está bien con los bosses. Pero no contra un bicho que no voy a matar en un turno. Si lo mataran en un turno, pues estaría bien que así él no me ataca. ¡Aún así ataca, eh! ¡Qué mierda de prisa! ¡Toco! ¡Que hay dos con la vida al completo! ¡Atacadle a ellos! ¡Oh! ¡De un turno! ¡Muy bien, muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Sigo perdido, eh. Vale, vale. O sea, es... Es por aquí abajo. Pero es que por aquí arriba me he dejado algo. Aquí me he dejado algo. ¡Ah! Este es el otro equipo. Me parece que hay algo muy importante escondido en estas ruinas. Hay mercaderos que roban armas y armaduras de las ruinas como estas y las venden sin remordimientos. Yo. Todas las pinturas y grabadas que hemos estado... Vale, un barco volador. Sí. Eh, sí. ¿What? Es verdad, tienen aquí todo un pueblecito montado, eh. Eh, doscientos. ¿Cómo es? ¿Una ganga? Doscientos no es nada. Ni no, ni no, ni... Eh, he dormido como un tronco. Vida y puntos de magia restablecido. No, acordaos que aquí hay un pueblecito. Por esta zona sí que no te pueden atacar. Por algún motivo aquí... Ah, un armero. Ah, un armero. Ah, dos lanzas tanguis. Y flecha golgona. Ah, unos. ¡Pues mira! ¡Pues mira, mejor! ¡Le ponemos la otra defensora a él! Tiene dos defensoras. Espera, a ver. Es que no quiero vender nada, de momento. Las lanzas sí. ¡Pues mira! ¡Pues mira! ¡Pues mira! Es que luego, cuando tenga el ninja, va a estar desnudo, ¿sabes? Y si tengo algún arma o algo, ya de por sí... Aquí un mago, ¿verdad? ¡Ah! No, un defensor, vaya. O sea, sí, de... ¡Uh! Uno para Germán. Nada. Y uno para Amelia. Ahí ya. Muy bien. ¡Perfecto! ¡Vámonos! Y te coge esta armadura y te vas corriendo ahí, cargado con ella. ¡Uh! Aquí nadie te dice nada. Está a gusto. Muy bien. Seguimos. Es por aquí, es por aquí. Y, a ver... Estando esta gente aquí con estas armas, No podrían haber ido ellos a intentar coger el Invencible o algo. No tiene que estar muy... No está muy lejos. Las minas son pequeñitas. ¡Ahí va! ¡Sacrificate! ¡Sacrificate! ¡Mira las lanzas, qué guapas! ¡Ah! ¡Fua! ¡Madre mía! ¡Y ya está! ¡Qué reventada has hecho! ¡Ah! ¡Ah! Vale, es por aquí. ¡Uh! ¡Aguita! ¡No! ¡Bichos de esos! Y vosotros defiendes... Bueno, tú puedes atacar. Pero tú defiendes. ¡Mariquita! ¡Que no creas otro! Las defensoras estas eran que cuando atacabas, eh... Te daban defensa a ti. Y estas te curan vida. ¡Oh, sí! La era dorada del Dracontino ha llegado. Lástima que se vaya a acabar. Porque yo... Por mucho que me duele dejar un trabajo anterior... Porque son muy buenos algunos. O sea, el Dracontino está muy roto. Eh... Hay que pasar a un ninja. Que a mí, en mi opinión, está bien. Pero hace falta domarlo. Porque solo tiene el arrojar. Pero es que luego hay un arma muy... Muy buena. Entonces... Más adelante hay un arma brutal solo para ninjas. Y... Es que ese ninja es destructivo. Entre el... Multiplicación... ¡Ah! Lo hace directamente. ¡Mariquita! ¡Mira la campana! Ve a la campana, la tía esta. ¡Abrita la campanita! ¡Hasta una mierda, tío! Una flor, tío. ¿Qué es eso? ¿Campana qué? ¿No la he matado? ¡Mierda! ¡Caca! Eso ha sido un error mío. Mátalo, por favor. Que si no hay que matar a otro. Vale, por favor. Bien, si no había que matar a otro, se fragmentaba. Un bucle infinito. Muy bien. Acabé de matar siete bichos. ¡Ahí va! ¿Qué es eso? ¡Dragón zombie! No lo había visto nunca. Ah, sí, sí que lo había visto, pero no me acordaba ya de ese bicho. Me ha sorprendido. ¡Cómo mola! ¡Ah! El sanguis le cura. Es verdad. Lo digo en verdad por un motivo, pero no me acordaba que el sanguis le curaba. ¡Ay, qué asco! Entonces, claro, como el sanguis es así rollo vida-muerte... Vale, o sea, a este no le puede atacar. No puedes usar nada. Un trozo de bomb. No, espera, una gran antártico. Por ejemplo, ¿sabes? Y tú, a la tuya. Sí, ya vamos a salir. Ya, esto es muy cortito. Y ya está. ¡Qué maldad! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ja! ¡Muerto! ¡Sí, ya has visto! ¡Vamos! El diseño de ese enemigo... No lo hubiera visto y he visto. ¡Vámonos! Es muy lineal el sitio este. En teoría, en principio todo el juego es. Desargo de fuera y... No hay boss al final de este sitio, de este sitio, bueno, no hay ningún boss, no hay ningún boss, creo, creo que no había ningún boss al final de este, de las ruinas antiguas, ay no, más mierdas de estas, no, please. Mira como te pegan, un golpe muy de mierda, no quiero que se multipliquen, vale llegamos ya, llegamos ya, llegamos ya, llegamos ya. Si que hay boss, no, ostras, no me suena, que boss, que boss, espérame, falta ella, que boss puede ser, no me suena a ningún boss, llegabas al invencible directamente, no, si, llegas directamente, no, pues no se por pensar que había un boss. Ahora escuchad, esas escaleras conducen a la cubierta, o sea, salir fuera. Cuando quieras volver a subir al barco, ponte bajo su sombra y pulsa return, pero es un exclamación. Cuando estés cerca de las montañas, pulsa return, para poner en marcha los motores e impulsaros sobre las colinas, pulsa left shift, shift, para detener el barco y descansar. ¿Puedes manejar el barco colocándote al timón? ¿Lo has entendido todo? Creo que sí. Bien, entonces seguidme. Aquí, nunca entendí por qué no puedo coger las cosas que hay ahí y tengo que pagar por ellas. ¿Ves que hay quienes aquí podéis comprar objetos, armas e incluso corazas? He invocado al chocobo gordo en esa esquina de... ¿Dónde está? ¡Sal, pajarraco redondo! ¡Mierda, este siempre está aquí, pero nunca lo uso! También podéis descansar en las camas de ahí, es tu hogar infinito. Aquí cubres vida y tal. ¡Doga me está llamando! ¡He de irme! ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? ¡Sí, sé que os las arreglaréis solos! Recordad, ir de la cueva de las tinieblas al norte de Amur y recuperar el colmillo de la tierra. Una vez que lo hayáis conseguido, volver a la mansión de Doga. Tenemos que daros algo antes de que continuéis con vuestro viaje. ¡Que tengáis suerte en vuestra búsqueda! ¡Os vere de nuevo en la mansión de Doga! ¡Uololo! ¡Unes se ha ido! ¡Unes se ha ido a tomar por el culo! Aquí compras magias. ¿Vale? Espera, las tenía todas, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! A ver... ¡Veis pura más! ¡Espejo y esna! ¡Cuántas salas tenía! ¡No tenía esna aún! ¡Oh! ¡Qué fuerte! Espera, un momento. Y este ha comprado... ¡Petra más! ¡Templor y drenaje! ¡Ese sí! Vale. En cuanto a las armas... ¡Eh! ¡Qué bestia! ¡Una basura! ¡Lanzadrago! Esta es la mejor arma... Esta es la mejor arma... ¡Eh! Para lo que sería... ¡Arrojar! ¿Vale? Cuando tengamos más dinero... ¡Compraremos un montón de esas! Y será lo que el ninja esté arrojando todo el rato. Aquí te puedes hacer más o menos un poco así bien. Si te falta algo... En un momento va todo bien. Está todo bien. Vale. A ver. Eh... Armas. A ver. Va a comprar poco, ¿eh? Es que podría ganar cuatro de estas... Y me gastaría todo el maldito dinero. Pero... Sí, vamos a comprar... Una. Nada más, ¿eh? De momento. Y se la vamos a dar a él. ¡Oh! Se sube tanto. Vale. Y vamos a vender... El resto. Todo, ¿eh? Hasta lo de... Que le podíamos dar al ninja. Ya lo compraremos de nuevo. Vale. Pues vamos a comprar otra lanza. Y se la vamos a dar a ella. Y ya está. Vendemos esto. Luego ya... Habrá dinero, ¿eh? Nos darán dinero. ¡Uh! Dos Mowrys. Y el otro. ¡Ah! Este es el... ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Ah! Este es el... El... ¡Uy! Tal cual. Este es el... El bestiario. He visto los monstruos que ha matado. Ah, pues... ¡Ah! ¡Qué guapo! Lo flipo, ¿eh? Me ha quedado un montón. ¿Ya cuántos bichos hay? Estos son los... Los... Los bosses. El último me matamos. Jodín. Garuda. ¡Qué asco das! Goldor. ¿Ves cómo es... Es muy incómodo pasar de un bicho a otro? Vale, pues... A ver, dormimos. Y nos vamos. No podemos matar... No, no vamos a ir a por Leviathan y Bahamut. De momento. Pero... Sí, en este episodio... Uf, ¿qué se nos está haciendo ya la hora? En este sí que podemos ir a la... Al pueblo de los... De los caballeros oscuros. Que te dan una espada muy buena para el caballero negro. Y eso está muy bien. ¡Oh! Estaba bajo el agua. ¡Oh! ¡Qué épico! En mi imagina... En mi recuerdo será más bonito. Eso es tofeo, tío. Esa mierda es tofea. En mi recuerdo será mucho más bonito este barco, ¿eh? A ver si... Vale, si es que está de alta montaña. Espera. Y la musiquita es una mierda. Las cosas están mejor en el pasado, ¿eh? Madre mía, qué mal envejecido, invencible. ¿Eres una cagarruta? ¿Dónde está el pueblo este... De los caballeros negros? Está por aquí. De hecho es que había una mazmorra donde la... La hacía si estaba la espada, al fondo de la mazmorra. Ahí, ahí, ese es el pueblo. Madre mía, ¿esa música? Invencible, dicen. Vale, llegas aquí a... Esto. Montañas como estas y esta la salta. Pero en los sitios donde antes no podía llegar y tal... Ahora ya llegas. ¡Pum, pam, 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 para, 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 para! ¡Esta! Y ya está. Este es el pueblo de los caballeros oscuros, ¿no? ¡Fal, fal, la palabra de aquí es! ¡No das miedo, tú! ¡No tenéis cara! ¡Malvados! ¡Yo sí que la tengo! Bienvenidos a Fagalgar, el lugar elegido por aquellos que desean conocer el arte de la espada oscura. ¡Yo! Nada, ¿no? Esto es para revivir. ¡Uh! Aquí va a haber de todo. ¡Ashura! ¡Efectivo contra seres fragmentables! ¡Arco de Yoychi! ¡Hacha maldita! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me da solo una, eh! ¡No puedo permitirme más mierda! ¡Pero me compraría dos, eh! ¡Ah, luego lo venderé todo! ¡No, no, no, no! ¡Que armadura oscura Tutiplen, no! ¡Vaya maldita! ¡Madre mía! ¡Una! ¡Para este! ¡Oh, magia! ¡Uy, si las teníamos todas! ¡Ah! ¡Me de mierda! ¡Qué magia! Las espadas oscuras solo pueden ser empuñadas por los que hayan vencido su propia oscuridad. Los caballeros oscuros las dominan con maestría. Todo el caballero oscuro se verá mucho mejor en... en Final Fantasy IV. El legendario sable Masamune lleva siglos perdidos. Pero dicen que descansa oculto en un lugar aguardando la llegada de un verdadero maestro. ¡Eso pa' mí ahí! ¡Eso pa' el nene! Esa espada acá. Está esa espada. Está el Masamune ese que me lo... reviento. Aquí no hay nada. ¿Nada? Voy a sacar a muchos pechos. ¡Eh! Nada. Así es Masamune. Los monstruos de la cueva de las tinieblas solo pueden ser dotados por maestro de la espada oscura. Pocos regresan con vida de allí. He oído que algunas monstruas se dividen o se multiplican cuando las atacas. Es como si se multiplicaran tus problemas. ¡Ah! Tiene usted la gracia en el culo, señora. Las bestias que vagan por esta cueva solo pueden ser dotadas con un conocedor de la espada oscura. ¡No tenéis posibilidades! ¡Ve a comprarme otra! Es que esta es que son bichos muy tochos. Y si les atacas con espada y no es oscura... Se... Se fragmentan. Entonces se hacen dos. Una otra. ¡Ah! Venga, ta otra. En la cueva de las tinieblas esa, ¿dónde está? No es esta, ¿no? Porque no, a este pueblo no es obligatorio. Al final de esto está lo de... Masamune. Creo. A ver. Si, esta no en la cueva de las tinieblas. ¡Oh, maza sagrada! ¡Todo basto! ¡Viva! ¡Viva eso! ¡Oh! ¡Maza sagrada! Vale. Es porque no ha entrado nadie y la ha cogido, tío, hasta ahora, en fin. Vale, espera. Voy a guardar la partida. Lo dejamos aquí. Y en el siguiente episodio... Vamos a ver si Masamune está al final de esto. Y haremos la cueva de las tinieblas. Así que nada. Salve a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!